Poco a poco he dado cuenta que ya no soy el mismo Que no siento tu presencia y solo queda un vacío Lentamente descuidado, mi vida íntima contigo Y ya no hay deseos de orar Oh, extraño aquellos tiempos que sentía tu calor Tu presencia en mi interior, esas corrientes y agua viva Esos deseos de buscarte y sentirte a mi lado Te necesito, Espíritu Santo ¿Cuánto no daría por volver aquellos días Cuando pensaba que no podía, tu mano me sostenía Fuiste tú quien me abrazaste cuando todos me dejaron Te necesito, Señor Que me queme tu fuego que arda en mi corazón Que no se apague la llama, te lo ruego, Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la deriva Aviva el fuego Que me queme tu fuego que arda en mi corazón Que no se apague la llama, te lo ruego, Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la deriva Aviva el fuego 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 ¡Aquí va el fuego! ¡Aquí va el fuego! ¡Aquí va el fuego!